En 2022, Cuba promulgó su Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, una declaración audaz que busca fortalecer la producción nacional de alimentos y reducir la dependencia de la isla de las importaciones. Esta legislación, nacida del deseo de una mayor autosuficiencia, busca empoderar a las comunidades locales, promover la agricultura sostenible y, en última instancia, garantizar la seguridad alimentaria para todos los cubanos. La ley describe una estrategia integral que abarca todo, desde la investigación y el desarrollo agrícola hasta la organización de los sistemas alimentarios locales. Representa un compromiso renovado con una aspiración de larga data, una visión de una Cuba capaz de alimentarse a sí misma. Este ideal, sin embargo, se enfrenta a una compleja red de desafíos que amenazan con socavar su realización. La búsqueda de la soberanía alimentaria no es un concepto nuevo para Cuba. Décadas de dificultades económicas, exacerbadas por el embargo estadounidense, han obligado repetidamente a la isla a lidiar con la escasez de alimentos y la vulnerabilidad de depender de fuentes externas. La inestabilidad económica mundial actual, junto con las dificultades económicas internas, ha intensificado aún más la urgencia de esta búsqueda. La ley de soberanía alimentaria representa una formalización de esta lucha perdurable, una hoja de ruta codificada para lograr un sistema alimentario más resiliente e independiente. Pero el camino para lograr este objetivo está lleno de obstáculos. Los ambiciosos objetivos de la ley son loables, con el objetivo de transformar el panorama agrícola cubano y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a alimentos nutritivos y asequibles. Enfatiza las prácticas agroecológicas, promoviendo métodos de cultivo ambientalmente sostenibles que priorizan la biodiversidad y la salud del suelo. Este enfoque en la sostenibilidad se alinea con el movimiento global hacia sistemas alimentarios más responsables y resilientes. Sin embargo, la implementación práctica de estos principios se enfrenta a importantes obstáculos. El éxito de la iniciativa de soberanía alimentaria depende de la capacidad de superar los desafíos estructurales y económicos profundamente arraigados. Estos desafíos van desde el peso paralizante de la deuda externa hasta las ineficiencias internas y los obstáculos burocráticos. La ley en sí misma, si bien proporciona un marco para la acción, no puede resolver mágicamente estos problemas profundamente arraigados. La verdadera prueba radica en la implementación efectiva de sus disposiciones y la capacidad del gobierno cubano para movilizar los recursos necesarios y la voluntad política para lograr sus ambiciosos objetivos. Uno de los obstáculos más importantes que enfrenta la búsqueda de soberanía alimentaria de Cuba es el peso de su deuda externa. Esta carga financiera limita la capacidad del país para invertir en infraestructura agrícola, tecnología e investigación cruciales. Décadas de sanciones económicas y acceso limitado a los mercados financieros internacionales han dejado a la economía cubana luchando por asegurar los recursos necesarios para modernizar su sector agrícola. La escasez de recursos, desde equipos agrícolas esenciales hasta fertilizantes y pesticidas, dificulta aún más la productividad y obstaculiza la capacidad de lograr la autosuficiencia. La falta de acceso a tecnología agrícola moderna es una limitación importante para la productividad. Los agricultores cubanos a menudo dependen de equipos y técnicas obsoletos, lo que dificulta la competencia con los productores internacionales. La escasez de insumos esenciales, como fertilizantes y pesticidas, agrava aún más el problema, lo que lleva a menores rendimientos y una mayor vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Esta escasez crónica de recursos socava la base misma de la iniciativa de soberanía alimentaria. El impacto de la carga de la deuda se extiende más allá de las limitaciones a la inversión. También restringe el acceso de Cuba a los mercados internacionales, lo que dificulta la importación de bienes y tecnologías esenciales. Esta dependencia de las importaciones, incluso para insumos agrícolas básicos, crea una vulnerabilidad que socava el objetivo de la autosuficiencia. El ciclo de deuda y escasez crea un obstáculo formidable para lograr los objetivos descritos en la Ley de Soberanía Alimentaria. Además, la escasez de recursos afecta no sólo el lado de la producción de la ecuación, sino también la distribución y el acceso a los alimentos. La infraestructura de transporte limitada y las instalaciones de almacenamiento inadecuadas contribuyen a las pérdidas posteriores a la cosecha, lo que reduce aún más la disponibilidad de alimentos para la población. Esta combinación de factores crea una situación precaria donde lograr la seguridad alimentaria sigue siendo una lucha constante. Más allá de las limitaciones impuestas por la deuda y la escasez, el problema de la asignación de recursos juega un papel fundamental en el obstáculo del progreso agrícola de Cuba. El desvío de fondos destinados al desarrollo agrícola a otros sectores de la economía debilita el potencial de crecimiento en la producción de alimentos. Esta desviación de recursos refleja una compleja interacción de prioridades políticas y presiones económicas, a menudo a expensas de la seguridad alimentaria, a largo plazo. La falta de transparencia en las asignaciones presupuestarias complica aún más el problema, lo que dificulta evaluar el verdadero alcance del problema. La priorización de otros sectores, como el turismo o la atención médica, a menudo se produce a expensas de la inversión agrícola. Si bien estos sectores son indudablemente importantes, el descuido de la agricultura socava la base de una economía sostenible. El hecho de no financiar adecuadamente la investigación, el desarrollo y la infraestructura agrícolas crea un círculo vicioso de bajo rendimiento y dependencia de las importaciones. Esta mala asignación de recursos finalmente sabotea el objetivo a largo plazo de la soberanía alimentaria. La naturaleza opaca de los procesos presupuestarios dificulta el seguimiento del flujo de fondos y la evaluación del verdadero alcance de la desviación. La falta de transparencia dificulta la rendición de cuentas y evita la supervisión efectiva del gasto público. Esta falta de claridad alimenta la especulación y la desconfianza, erosionando aún más la confianza pública en el compromiso del gobierno de lograr la soberanía alimentaria. La necesidad de una mayor transparencia en la asignación de recursos es crucial para generar confianza y garantizar que los fondos se utilicen de manera efectiva. El desvío de fondos no es simplemente una cuestión de decisiones presupuestarias. También refleja problemas estructurales subyacentes dentro de la economía cubana. El sistema de planificación centralizada, aunque pretende garantizar la distribución equitativa de los recursos, a menudo puede conducir a ineficiencias y mala asignación. La falta de mecanismos de mercado para guiar las decisiones de inversión puede resultar en que los fondos se dirijan a proyectos que no son económicamente viables o que no están alineados con los objetivos a largo plazo de la soberanía alimentaria. Reformar estos problemas estructurales es esencial para lograr un desarrollo agrícola sostenible. Sección 4. Bloqueos internos. Sofocando el crecimiento desde adentro. Si bien los factores externos como el embargo estadounidense sin duda contribuyen a los desafíos económicos de Cuba, los obstáculos internos también juegan un papel importante en el obstáculo del desarrollo agrícola. El llamado bloqueo interno se refiere a una compleja red de obstáculos burocráticos, regulaciones ineficientes y la falta de incentivos de mercado que sofocan la innovación y desalientan la iniciativa privada en el sector agrícola. Estas barreras internas a menudo resultan tan perjudiciales como las sanciones externas, creando un clima de incertidumbre y obstaculizando el crecimiento de las fuerzas productivas. Los procesos burocráticos involucrados en la obtención de permisos, licencias y acceso a los recursos pueden ser increíblemente engorrosos y lentos. Esta burocracia desalienta a los agricultores y empresarios de invertir en la agricultura, ya que se enfrentan a un laberinto desalentador de regulaciones y trámites. La ineficiencia de estos procesos crea retrasos innecesarios y aumenta el costo de hacer negocios, lo que dificulta aún más el desarrollo del sector agrícola. La falta de incentivos de mercado complica aún más la situación. El sistema de planificación centralizada, aunque pretende garantizar la distribución equitativa de los recursos, a menudo no proporciona incentivos adecuados para que los agricultores aumenten la producción. La ausencia de señales de mercado y la incapacidad de responder a la demanda del consumidor crea distorsiones en el sector agrícola, lo que genera ineficiencias y obstaculiza el desarrollo de un sistema alimentario vibrante y receptivo. Además, la falta de acceso al crédito y la financiación restringe aún más la capacidad de los agricultores para invertir en sus operaciones. El acceso limitado al capital dificulta que los agricultores compren insumos esenciales, actualicen sus equipos o adopten nuevas tecnologías. Esta restricción financiera perpetúa un ciclo de subinversión y baja productividad, lo que obstaculiza el crecimiento del sector agrícola y socava el objetivo de la soberanía alimentaria. Sección 5. Empoderamiento local. ¿Un camino hacia la autosuficiencia? A pesar de los numerosos desafíos que enfrenta la agricultura cubana, existe un creciente reconocimiento de la importancia del empoderamiento local como clave para lograr la soberanía alimentaria. Descentralizar el control y otorgar a las comunidades locales una mayor autonomía sobre la producción de alimentos puede liberar el potencial para una mayor productividad y una mayor capacidad de respuesta a las necesidades locales. Empoderar a los actores locales, incluidos los agricultores, las cooperativas y los municipios, puede fomentar la innovación y crear sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles. Este cambio hacia el control local representa un punto de inflexión potencial en la búsqueda de la soberanía alimentaria. La devolución del poder a las comunidades locales permite enfoques más flexibles y adaptables para la producción de alimentos. Los actores locales están mejor equipados para comprender los desafíos y oportunidades específicos dentro de sus respectivas regiones. Este conocimiento localizado permite intervenciones más específicas y una utilización más efectiva de los recursos. Empoderar a las comunidades locales para que tomen decisiones sobre sus propios sistemas alimentarios puede conducir a resultados más eficientes y sostenibles. La promoción de cooperativas y otras formas de acción colectiva puede mejorar aún más el empoderamiento local. Al aunar recursos y compartir conocimientos, los agricultores pueden lograr economías de escala y mejorar su poder de negociación. Las cooperativas también pueden proporcionar acceso a crédito, capacitación y otros servicios esenciales, lo que respalda aún más el desarrollo de las economías agrícolas locales. El fortalecimiento de estas estructuras colectivas es crucial para lograr los objetivos de la soberanía alimentaria. Además, empoderar a los gobiernos locales para que jueguen un papel más importante en la gestión de los sistemas alimentarios puede mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta. Los municipios están mejor posicionados para comprender las necesidades específicas de sus comunidades y pueden adaptar sus políticas y programas en consecuencia. Dar a los gobiernos locales un mayor control sobre la asignación de recursos y la toma de decisiones puede conducir a resultados más efectivos y equitativos. Esta descentralización del poder es esencial para construir sistemas alimentarios resilientes y sostenibles. Sección 6. Navegando la tormenta. Sostenibilidad en un mundo turbulento. La búsqueda de la soberanía alimentaria en Cuba se lleva a cabo en un contexto de incertidumbre económica mundial y limitaciones financieras internas. La crisis económica mundial en curso, junto con los efectos persistentes de la pandemia y la guerra en Ucrania, ha creado un entorno internacional volátil que afecta los precios de los alimentos y las cadenas de suministro en todo el mundo. Estas presiones externas exacerban las vulnerabilidades económicas existentes de Cuba, lo que hace que el logro de la soberanía alimentaria sea aún más desafiante. Navegar por este paisaje turbulento requiere una combinación de planificación estratégica, soluciones innovadoras y un compromiso renovado con la cooperación internacional. La volatilidad de los precios mundiales de los alimentos representa una amenaza significativa para la seguridad alimentaria de Cuba. La dependencia de la isla de las importaciones la hace vulnerable a las fluctuaciones en los mercados internacionales. El reciente aumento en los precios de los alimentos, impulsado por una confluencia de factores globales, ha tensado aún más la economía cubana y ha resaltado la urgencia de lograr una mayor autosuficiencia. Desarrollar estrategias para mitigar el impacto de la volatilidad de los precios es crucial para garantizar la seguridad alimentaria. La crisis financiera en curso dentro de Cuba complica aún más la situación. La escasez de divisas restringe la capacidad de la isla para importar bienes esenciales, incluidos alimentos e insumos agrícolas. Esta escasez de divisas limita las opciones disponibles para los responsables de la formulación de políticas y requiere un mayor enfoque en la producción nacional. Superar estas limitaciones financieras es esencial para lograr los objetivos de la soberanía alimentaria. A pesar de estos desafíos, la búsqueda de la soberanía alimentaria sigue siendo un objetivo vital para Cuba. Lograr una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos no es sólo una cuestión de necesidad económica, sino también una cuestión de seguridad nacional. La capacidad de alimentar a su población, independientemente de las conmociones externas, es una aspiración fundamental para el gobierno cubano y su gente. Navegar la tormenta actual requiere una combinación de resiliencia, innovación y un firme compromiso con los principios de la soberanía alimentaria. Gracias. 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 Gracias.